Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición mediodía de Noticias 12 correspondiente a hoy viernes 15 de octubre. Les saluda con mucho gusto su servidora Luisa Centeno y realmente es un privilegio el que usted decida informarse con nosotros. Agradecemos a quienes nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales ponemos a su disposición nuestro sitio web www.canal12.com.ni Vamos de inmediato al detalle de nuestras informaciones y lo hacemos con buenas noticias. Y es que nuestro país recibió un lote de 192.000 dosis de vacunas Sputnik V para el COVID-19. Veamos el reporte que nos ha preparado Gabriela Solórzano. Las autoridades del Ministerio de Salud informaron esta mañana de la llegada de un nuevo lote de vacuna de AstraZeneca. Se trata de una donación realizada por el gobierno de Trinidad y Tobago para continuar con el proceso de vacunación voluntaria contra la COVID en el país. Sonia Castro, ministra y asesora presidencial en temas de salud, agradeció al gobierno de Trinidad y Tobago y recibió esta nueva donación de 38.000 dosis, las cuales serán aplicadas a los grupos poblacionales mediante el programa de vacunación que ya se ejecuta en el país. Además de este donativo, esta mañana también llegó a nuestro país un nuevo lote de 192.000 dosis de Sputnik Light, que serán aplicadas a los nicaragüenses en el esquema de una sola dosis. Este sería el primer lote de vacunas Sputnik Light procedente de la Federación Rusia que llegan a Nicaragua. En representación de la Federación Rusa, el señor Pankratrov manifestó que Rusia y Nicaragua tienen cooperación en varias áreas y una de las más importantes es la de la protección a la salud. Sputnik Light es el producto que tenemos, que firmamos un convenio bilateral. Este es el primer de 192.000 dosis y así esperamos la llegada de más producto ruso para continuar la vacunación de la población nicaragüense, destacó el diplomático internacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Siempre en estos mismos temas, la Iglesia Católica lamenta la politización del manejo de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua emitió un nuevo comunicado al pueblo católico por las recientes muertes a causa de la pandemia, donde además lamentan la politización y manipulación de cómo se ha manejado el tema. También agradecen a los organismos internacionales y a los países que han donado vacunas a Nicaragua para continuar inmunizando a más personas. Los derechos políticos inherentes a la ciudadanía pueden y deben ser concedidos según las exigencias del bien común. No pueden ser suspendidos por la autoridad sin motivo legítimo y proporcionado. El ejercicio de los derechos políticos está destinado al bien común de la nación y de toda la comunidad humana. Iluminados en este contexto del catecismo, sentimos que hemos perdido una oportunidad valiosa para enderezar el rumbo de nuestra patria y solucionar los problemas sociales, políticos y económicos, al no dar cabida a la pluralidad de pensamientos de todos los sectores. Al contrario, se les ha excluido. Reza la misiva. Además, la misiva exhorta al pueblo a mantenerse unido y atentos al llamado del Señor y recalcan que ante las pruebas la iglesia siempre sale fortalecida. Que Jesús sacramentado y María Santísima sigan acompañando a los nicaragüenses, sanando sus heridas y consolando su dolor. Señor, confiemos en que el Señor nos librará de toda maldad y nos preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Finaliza el mensaje de la Comisión de Justicia y Paz. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Estados Unidos aplicará sus nuevas normas de ingreso a los viajeros vacunados contra el coronavirus a partir del 8 de noviembre. Estados Unidos anunció este viernes que permitirá la entrada a los viajeros extranjeros que estén completamente vacunados contra el COVID-19 bajo su nueva normativa, tanto por tierra como por aire, a partir del 8 de noviembre. Esta política está guiada por la salud pública, es estricta y coherente, publicó en Twitter el secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Kevin Muñoz. El ingreso bajo las nuevas pautas estará autorizado para aquellas personas que hayan sido inmunizadas previamente contra el coronavirus con las fórmulas de los laboratorios aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos Norteamericana, FDA y la Organización Mundial de la Salud, tal como anunció la Casa Blanca el pasado 8 de octubre. En total, son seis las marcas que fueron autorizadas por el Organismo Sanitario Internacional. De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, podrán ingresar a los Estados Unidos, quienes tengan la pauta completa con algunas de las siguientes vacunas. Por el momento, la fórmula de origen ruso Sputnik V no figura en los listados por no haber sido aprobada ni por la OMS, la Unión Europea ni por los Estados Unidos. Las mismas normas se aplicarán también a los viajes no esenciales en las fronteras terrestres estadounidenses, México y Canadá, y a los visitantes que lleguen al país norteamericano en ferry de pasajeros. De acuerdo al diario The New York Times, a los extranjeros no vacunados se les prohibirá la entrada en Estados Unidos, aunque un funcionario de la Casa Blanca dijo que habrá excepciones limitadas, incluso para los niños pequeños. Sin embargo, aún no hay detalles sobre estos casos puntuales. El mismo medio indicó que aquellos extranjeros que deseen volar a Estados Unidos tendrán que mostrar una prueba de vacunación antes de embarcar y una prueba de COVID negativa en los tres días siguientes a su entrada. La Casa Blanca había anunciado el pasado 20 de septiembre que Estados Unidos levantaría las restricciones a los viajeros aéreos procedentes de 33 países, entre ellos China, India, Brasil y la mayor parte de Europa, a principios de noviembre. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Siempre en temas de salud, un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud revela que las muertes por tuberculosis han aumentado debido a la pandemia del COVID-19. Según el reciente informe emitido por la Organización Mundial de la Salud, la pandemia del COVID-19 ha revertido años de progreso mundial en la lucha contra la tuberculosis y por primera vez en más de una década las muertes por tuberculosis han aumentado. El informe revela que en el 2020 más personas murieron a causa de la tuberculosis, muchas menos personas fueron diagnosticadas y tratadas o recibieron tratamiento preventivo de la tuberculosis en comparación al 2019 y el gasto general en servicios esenciales para la tuberculosis disminuyó. En muchos países, los recursos humanos financieros y de otros tipos se han reasignado de la lucha contra la tuberculosis a la respuesta del COVID-19, lo que limita la disponibilidad de servicios esenciales. La segunda es que las personas han luchado por buscar atención en el contexto de los encierros. Tredo Sadannon, director general de la Organización Mundial de la Salud, asegura que esta es una noticia alarmante que debe servir como una llamada de atención mundial a la urgente necesidad de inversiones e innovación para cerrar las brechas en el diagnóstico, el tratamiento y la atención de los millones de personas afectadas por esta enfermedad antigua pero prevenible y tratable. Pero esto no es todo. Las proyecciones de los modelos de la OMS sugieren que la cantidad de personas que desarrollan la TB y mueren a causa de la enfermedad podría ser mucho mayor entre el 2021 y el 2022. Además, el informe detalla que hubo una baja en la inversión mundial para la TB y piden a los países que implementen medidas urgentes para restaurar el acceso a los servicios esenciales de la tuberculosis. También piden que se dupliquen las inversiones en investigación e innovación de la TB, si como una acción concertada en todo el sector de la salud y otros para abordar la determinante social, ambiental y económica de la TB y sus consecuencias. El nuevo informe presenta datos sobre las tendencias de la enfermedad y la respuesta a la epidemia de 197 países y áreas, incluidos 182 de los 194 estados miembros de la Organización Mundial de la Salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Ahora les presentamos las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Un frente frío desciende de la parte del norte de Estados Unidos hacia el sur del Golfo de México. Tenemos una onda tropical número 36 desplazándose sobre el Pacífico Oeste. Zona de baja presión con probabilidades de desarrollo de un ciclónico de los próximos 5 días y un 10%. La onda tropical número 37 que este día estará saliendo sobre el territorio nacional el día de hoy viernes. Un canal de baja presión sobre la península Yucatán. Una onda tropical deslocalizada del Caribe central hacia el Caribe Centroamérica y otra onda tropical llegando hacia las actividades menores. El comportamiento en relación a los frentes fríos. Tenemos el frente frío número 4 para el día viernes, el día de hoy. La onda tropical 36, la 37 saliendo el día de hoy viernes. Para el día sábado 16, el frente frío sigue descendiéndose al Golfo de México. La onda 37 se aleja del Pacífico de Nicaragua y para el día domingo la onda tropical sigue en su pasamiento hacia el Pacífico Oeste y el frente frío sigue descendiéndose al Golfo de México buscando la península de Yucatán. Para el día lunes siempre sigue descendiendo, manteniéndose en estacionario el frente frío número 4 cerca de la península de Yucatán. En relación para el día de hoy viernes, mantenemos las corrientes del monzón muy cercanas a la frontera sur de Nicaragua. La onda tropical número 37 que estará saliendo del territorio el día de hoy. La onda tropical número 38 circulando hacia el Caribe de Nicaragua. Tenemos otra onda tropical cerca de las actividades menores y otra onda tropical del Atlántico hacia el Caribe. Mientras tanto, para el mañana sábado tenemos siempre las corrientes del monzón hacia el sur de Nicaragua. Tenemos la onda tropical número 37 con bastante ráfagas de viento desplazándose hacia el Pacífico Oeste. Tenemos la onda tropical número 38 circulando hacia el Caribe Nicaragüense. Otra onda tropical circulando de las actividades menores hacia el Caribe Central y otra onda tropical del Atlántico hacia las actividades menores. Para el día domingo, la onda tropical número 37 se desplaza hacia el Pacífico Oeste. Se mantiene muy cerca la onda tropical número 38 hacia el sur. Este de Nicaragua ingresando para generar condiciones de lluvia para el día domingo. La onda tropical número 39 sigue circulando del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica. Tenemos otra onda tropical del Atlántico hacia las actividades menores y otra onda tropical que viene circulando del Atlántico también hacia las actividades menores. Estas son las condiciones del aire seco que está disipándose sobre la zona del Golfo de Honduras. Y también la masa mayor del aire seco se está desplazando más hacia el norte, dejando libre el paso de las corrientes de nubosidades hacia el Caribe de Centroamérica. Las posibilidades de lluvia para el día de hoy bastante fuertes desde el mediodía hacia horas de la tarde y parte de la noche, comenzando de la zona del Caribe que estará generando condiciones de lluvia con tormenta eléctrica. La zona central casi en su mayoría totalmente de posibles precipitaciones. Y en la zona del Pacífico como la zona central, posibilidades también de lluvia con descargas eléctricas para en horas de la tarde. Las temperaturas máximas, León-Chinendeja 27-29, Managua-Masaya-Granada 29-30, Carazo-Ría 27-30, Madrid-Nava-Sebolla 28-29, Esteligen-Otega-Matagalpa 26-27, Huaco-Chontales-Río-San Juan 28-31, Río Blanco-Neaguenea 27-31, Triángulo-Mineros 27-31 y el Caribe de 27-30 grados Celsius. Los vientos promedios mantendrán desde 21 kilómetros por hora rafas ocasionales desde Ocotal hacia Matagalpa, como también de Huaco hacia Huigalpa y de Managua hacia Rivas. El resto de territorios menores de 21 kilómetros por hora. Llegó la hora de realizar nuestra primera pausa comercial, pero ya volvemos con más de Noticias 12. Gracias por seguir informándose con nosotros, somos Noticias 12. Continuando con más informaciones, según el Banco Mundial, el repunte económico no es sinónimo de recuperación. El repunte económico que están registrando las economías en el mundo no necesariamente se traduce en plena recuperación, señalan funcionarios del Banco Mundial. Tuvimos bajas excepcionales en productos en la PIB, casi en todos lados en 2020. Por lo tanto, vamos a tener un repunte. De hecho, estamos viendo esos repuntes. Ahora, por recuperación, lo que quiero decir realmente es que a nivel de per cápita, el ingreso por persona es por lo menos donde se encontraba antes de la pandemia. Y eso va a tardar más. Así es que, sin importar lo que estamos viendo en esos repuntes, los ingresos per cápita, especialmente para los países de bajo ingreso y de ingreso medio, esa verdadera recuperación tardará un poco más. Y me temo que lo que esto ha logrado ampliado la disparidad entre las economías avanzadas y los mercados emergentes en países en desarrollo. Y de hecho, nuestro próximo informe del desarrollo en el mundo se centra mucho en todo lo que es esta tensión, que es el legado del COVID. Empresas que se encuentran sin tener posibilidad de restablecerse, el turismo, servicio. Todas estas industrias realmente han sido impactadas a largo plazo. Tienen muchas crisis de endeudamiento, hogares, pérdidas de empleo y apoyo insuficiente de ingresos con el que no se ha contado. Y eso quiere decir un aumento en la crisis de endeudamiento. Y lo que estamos viendo en general es que los gobiernos, los hogares, las empresas, todas se enfrentan ahora al legado de las pérdidas de ingreso y pérdidas que están relacionadas con COVID. La gran interrogante, el gran desafío ahora es avanzar para cerciorarse que la crisis de COVID no se convierte en una crisis financiera. Explican que desde el organismo se ha abierto oportunidades de apoyo, particularmente para países en vías de desarrollo que han resultado severamente golpeados por la pandemia. Si me parece que hacia el futuro, el Banco Mundial está trabajando con los países no solamente para continuar con las vacunas, sino su participación en inclusión financiera, participación inclusiva. Todo eso es una gran agenda para poder templar los impactos como señalantes de desigualdad, crecientes tasas y niveles de pobreza. El Banco Mundial tiene una agenda ahora sobre el clima. Así es que todas estas son áreas donde las necesidades son enormes y son enormes abarcando una gama muy amplia de países que van desde ingreso medio hasta los niveles de ingresos más bajos que han sido tan fuertemente impactados por la pandemia. Marcos Medina, Noticias 12. Las remesas enviadas a Honduras sufren un incremento sustancial por segundo año consecutivo. El Banco Central de Honduras reveló mediante la encuesta semestral de remesas familiares que el flujo de remesas entre enero y agosto de este año reflejó un aumento del 37% equivalente a más de 4 millones de dólares respecto al mismo periodo del año previo. Las remesas provienen principalmente de Estados Unidos, España y Canadá y aportan cerca del 23% del Producto Interno Bruto Hondureño. Las autoridades proyectan que para cierre del 2021 sumen un total equivalente a los 7 millones de dólares. Las remesas no se tienen que ver como un indicador positivo, tienen que verse con un indicador realmente nefasto que ante la ausencia de Estado las personas buscan el bienestar en otros estadios, en otros estados. El Banco Mundial proyecta que América Latina en su conjunto recibirá este año un incremento del 5% en las remesas y que los principales beneficiarios de estos envíos en Honduras son madres e hijas. Para esta hondureña las remesas son un complemento. Como las remesas nos ayudan para poder salir con los gastos, el ahorro y quizás la inversión de algún negocio que estemos emprendiendo en este momento. Digamos, en mi caso mi familiar dice va destinado a este porcentaje para que puedan pagar esto, para que lo puedan invertir en esto. El informe resalta además que la mayoría de los encuestados reveló que parte de las remesas constituyen un ingreso muy importante en sus hogares ante la falta de oportunidades y empleos en Honduras. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Algunas panaderías continúan cerrando sus operaciones. Darlin Tellez nos cuenta por qué. Alrededor de 32.266 toneladas métricas de trigo recibió Nicaragua de Rusia. Destinada a la elaboración del pan, según las autoridades va a garantizar la estabilidad del precio. Roberto Morales del sector panificador dijo que puede que haya estabilidad con la harina. Pero hay otros ingredientes que han subido de precio. Con la traída del trigo, si bien es cierto, se ha mantenido una relativa calma en lo que es el precio. Porque si a comienzos del año ustedes vieron que se disparó arriba de mil Córdoba. Porque se escaseó el trigo y no sé si estaban renegociando, no sé qué pasó en eso porque no lo dijeron tampoco. Nosotros para febrero, marzo, logramos comprar el quintal de harina a mil cien, a mil doscientos en Puerto Cabeza y en lugares así pues. Bueno, entonces cuando traen nuevamente el trigo ruso, antes de este embarque de estos días, el precio de mil y pico quedó un novecientos. Pero actualmente valía, anteriormente valía setecientos treinta Córdoba. Entonces se ha visto una disminución. Entonces, bueno, del tiempo que valía mil cien, sí, lógicamente. Pero como te digo, o sea, son incrementos altos pero baja poco. Porque como te digo, valía setecientos treinta Córdoba. Al final logró quedar en novecientos. Entonces subió un veinte por ciento. Entonces, cuando me dicen a mí que la harina es para, o los trigos que están trayendo es para mantener estable el precio del pan, creo que es como algo que no cabe. ¿Por qué? Porque recordá que el pan no solo es harina. Son cinco ítems más importantes como la grasa, como el azúcar, la sal, levadura y el agua. Y de estos cinco que yo te menciono, el agua es lo más barato que tenemos. Y contablemente es lo más barato también. Porque la grasa se disparó cien por ciento. De quinientos a mil Córdoba. El aceite lo mismo, de quinientos Córdoba o cuatrocientos noventa. Hoy actualmente el aceite se está comprando, el balde, el bidón, se está comprando mil noventa o mil ochenta y cinco. Entonces sí ayuda. No te digo que no tampoco. Porque se puede decir que la harina es el producto que ha subido menos con relación a los demás ingredientes. Morales afirma que continúan los cierres de algunas panaderías. Ahorita en esta semana me han llamado dos panaderías más. Es lo que va hoy es jueves. A mí me han llamado dos panaderías más para decirme que venden su madadería completa y a ver que la incertidumbre que hay en el país, que irá a pasar también. En los últimos diez años se ha garantizado más de 58.7 millones de dólares que se han transferido a la industria según el ministro de Hacienda y Crédito Público. Noticias 12, Darlen Tellez. En otras informaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Max Jerez, Mauricio Dávila y Jaime Arellano, todos actualmente detenidos por el gobierno en turno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Mauricio José Díaz Dávila y Max Isaac Jerez Mesa, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. La Comisión solicitó al Estado que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos de los beneficiarios y asegure que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia. Tomando en cuenta la situación de riesgo a la vida, integridad personal y salud como resultado de las circunstancias que rodean sus privaciones de libertad actual, se evalúe inmediatamente la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad de conformidad con su normativa interna y a la luz de los estándares internacionales aplicables. Además, que informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición. También la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Jaime José Arellano Arana. Entre tales medidas se encuentra el permitir el contacto oportuno con sus familiares y abogados. Adopte las medidas necesarias para que el propuesto beneficiario pueda desarrollar sus labores como periodista sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia en el ejercicio de estas. Lo anterior incluye la adopción de medidas para proteger el derecho a la libertad de expresión, como por ejemplo no obstaculizando al propuesto beneficiario de los elementos necesarios para su ejercicio periodístico, concierte las medidas a adoptarse con la persona beneficiaria y sus representantes e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. En información de carácter internacional, crece la tensión entre Venezuela y la Unión Europea ante la cercanía de las elecciones regionales. Crece la tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Unión Europea. El detonante, recientes palabras del alto representante de la diplomacia europea, Josep Burrell, quien señaló que la misión de observación electoral que irá a Venezuela legitimará o no el resultado de los comicios. Así no. Si es así, mejor no venga. Postura a la que se sumó el máximo representante del Comité Nacional Electoral Venezolano. En Twitter advirtió además que revisarían el acuerdo de veeduría al que se llegó. Nosotros no podemos guardar silencio ante una declaración tan grave. Pero el bloque europeo insiste en que la observación será totalmente imparcial y que la misión busca facilitar las actualmente turbulentas relaciones entre el oficialismo y la oposición. Puede apuntar mejoramientos a introducir, reformas a hacer para futuros actos electorales y puede abrir una puerta de diálogo entre todos los actores políticos para que todos pongan aquello que es más importante. Es la vida de los venezolanos en la vida del país. Mientras tanto, en Bruselas hay opiniones divididas respecto al envío de la comisión. Algunos eurodiputados ponen en duda que el terreno en Venezuela sea el ideal para que se lleve a cabo una observación. A parte de que recuerdan que no se ha hecho público aún el informe de la misión que el organismo europeo envió el pasado mes de julio. Llegar a la conclusión de que sí existen las condiciones para enviar una misión de observación es algo que requiere una explicación. Pero a pesar que existen ciertas piedras en el camino, esta será la primera vez en 15 años que la Unión Europea envía un equipo técnico para evaluar unas elecciones en Venezuela, algo que según expertos podría marcar una diferencia importante en este proceso de noviembre. Julia Riera, Venezuela 360, Barcelona, España. Siempre en temas internacionales la cantidad de inmigrantes que intentan traspasar la frontera con Estados Unidos continúa aumentando. La cantidad de inmigrantes que intentan traspasar la frontera estadounidense aumentó en el mes de agosto, en comparación con el año anterior, informó la Agencia de Control de Fronteras. Según la entidad, un total de un millón de personas han sido encontradas por los agentes hasta la fecha durante el año fiscal 2021, en comparación con las 851.513 durante el mismo periodo. En el año 2019, la agencia registró un 2% menos de encuentros en agosto que en julio y reseñó que la gran mayoría de los adultos solteros encontrados en agosto, junto con una sustancial parte de las familias, continuó siendo expulsada bajo la autoridad del Título 42, una medida aprobada a raíz de la pandemia en agosto del 2020, que permite la rápida expulsión del país debido al coronavirus. Ciertos individuos que no pueden ser expulsados bajo el Título 42 son colocados en procedimientos de deportación acelerados debido a que no tienen una base firme para ser aceptados en Estados Unidos. Hasta la fecha, los agentes de la patrulla fronteriza han puesto al menos a 72.000 migrantes en procedimientos de deportación acelerados. Los encuentros de menores no acompañados informaron las autoridades que disminuyeron en un 1% con 18.847 encuentros en agosto en comparación con los del mes de julio. El informe no recoge aún la afluencia inesperada de decenas de miles de inmigrantes haitianos que a mediados del mes de septiembre coparon las inmediaciones del Puente Internacional del Río de Texas en la frontera sur de Estados Unidos y que obligó a la Casa Blanca a destinar una fuerza considerable de agentes bajo el mando de seguridad nacional para controlar la situación. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Continuando con más informaciones, el volcán Cumbre Vieja continúa con las efusiones de lava que alcanzan picos de gran velocidad. Un auténtico tsunami de lava, así describen los geólogos del Instituto Volcanológico de Canarias las últimas efusiones del volcán de Cumbre Vieja. En estos momentos existen dos grandes coladas que van perdiendo fuerza. La que más preocupa es la del norte, que tiene dos apéndices, uno que presenta alta intensidad y un amplio recorrido, y otro que es el que atravesó ayer en diagonal el polígono industrial en el barrio de La Laguna, que obligó al desalojo de 300 personas, con lo que el número total de evacuados desde el inicio de la erupción se eleva a 6.800. La lava ya ha arrasado 680 hectáreas de la isla y ha destruido más de 1.500 edificios desde que el volcán entró en erupción el pasado 19 de septiembre. Además, en las últimas horas han aumentado los eísmos. Se han contado 24 terremotos durante la madrugada. El más fuerte, de 4,5 grados, se ha vuelto a registrar en el municipio de Mazo a las 7 de la mañana, y como el de ayer, se ha sentido en toda la isla. Por el momento, la calidad del aire es razonablemente buena y el aeropuerto de La Palma se mantiene abierto. Gracias por continuar informándose con nosotros. En otras informaciones, dermatólogos recomiendan a las personas que padecen o tienen lesiones graves en la piel, que deben atenderse a tiempo, de lo contrario, esto se le puede convertir en cáncer. La dermatóloga Tania Teller dio a conocer en qué consisten las lesiones premalignas, y estas deben atenderse ya que pueden convertirse en malignas. Existen varios factores para tener este tipo de lesiones, y uno de ellos es el exceso de radiación solar. Gracias a que nosotros no tenemos lo que son las cámaras de bronceados, pero en otros países donde las cámaras de bronceados son muy comunes, también ese tipo de personas tienen un factor de riesgo. El que fuma tiene un factor de riesgo. El que toma licor tiene un factor de riesgo. Por ejemplo, aquellas personas que tienen una infección por el virus de papiloma humano también tienen factores de riesgo para este tipo de lesiones. En el caso de los niños, principalmente, todos aquellos lunares con los que nacen, que se llaman nevomelanocíticos congénitos, es decir, que nacen con ellos, pero que son de mediano a gran tamaño, son lesiones que a largo plazo, si nosotros no les damos un seguimiento, pueden transformarse en lesiones malignas. Ahora, ¿qué es lo que nos tiene que llamar la atención o cuáles son los factores o las características que nosotros tenemos que tomar en cuenta en cualquier lesión premaligna? Bueno, una lesión de la piel que persista, que esté en áreas expuestas al sol, principalmente en cara, en cuello, en brazo, incluso pueden aparecer en las piernas, tiene que llamarnos la atención. Si se ulcera, si sangra, si se vuelve muy roja, entonces tiene que llamarnos la atención, sobre todo si persiste. Y si hay un antecedente familiar de cáncer de piel, pues obviamente esta persona tiene que cuidarse el doble, porque tiene una predisposición genética para desarrollarlo. ¿Qué le recomienda visitar al especialista? Esto hay que descartar realmente que sea una lesión premaligna o que ya esté en una, le decimos nosotros, cáncer in situ, o ya se haya transformado en un cáncer de piel, y darle el tratamiento adecuado. Siempre es importante visitar al dermatólogo. Esto tiene que ser cada seis meses. Aquellas personas que tienen muchos lunares, tienen que estarse chequeando cada seis meses. Si ese lunares no ha cambiado sus características desde sus inicios, porque si ya crece, se vuelve más oscuro, ya cambió el aspecto, obviamente hay que quitarlo. Noticias 12, Darlen Tellez. Continuando con más informaciones, las iglesias evangélicas aseguran que mantienen las medidas de seguridad ante la pandemia del COVID-19. El pastor Leonel Úbeda afirma que en algunas iglesias evangélicas se mantienen normal los cultos. No pretenden reducirlos, pero sí mantener las medidas de prevención ante el COVID-19. Nosotros no podemos ni, o sea, cuando decían, cuando estaba la más fuerte de la cuarentena, de la pandemia, decía que las actividades eminentemente esenciales no podían cerrar. Y yo siempre planteé, la iglesia es esencial. Que lo no esencial que cierre, pero la iglesia no puede cerrar porque la iglesia es esencial. Es más vital que una farmacia, más vital que una librería, más vital que una comidería. La iglesia es, no miren que el alimento del alma, el alimento de la persona, de la vida eterna, está en la palabra, en la iglesia. Entonces nosotros no podemos, lo que sí tenemos es que guardar las medidas higiénicas, sanitarias, correcto, pero reducir cultos o cerrarlos, no lo veo por ningún lado de la Biblia. Nosotros tenemos nuestros servicios normales y Dios no nos ha mandado a cerrar. Si Dios le manda a alguien y Dios le guía a un pastor a cerrar, es una relación personal entre él y Dios. Dios puede hacerlo, pero en nuestro caso y todas las iglesias con las que nos vemos, estamos de puertas abiertas. Asimismo dijo que es preocupante que la violencia intrafamiliar vaya incrementando en el país. La gente se está mal matando en la casa y están haciéndose daño, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, todo tipo de violencia matrimonial, incluso porque es la ausencia de Dios en el corazón de las personas. Recuerda que fuimos hechos con un depósito para un espíritu y si no está el espíritu de Dios en su corazón, algún otro espíritu tiene que estar y con ese espíritu, sea el de Dios o el otro, así actúa la gente. Noticias 12, Darlen Tellez. Diputados aprobaron dos préstamos destinados para la atención médica, reducir los contagios del COVID-19 y la construcción de nuevos hospitales. Darlen Tellez nos continúa informando. Los fondos están destinados a fortalecer la atención médica y reducir los contagios y mortalidad por el COVID-19 e incluye la construcción de seis hospitales modulares, uno de los cuales será para la atención oncológica. La finalidad de modernizar, actualizar y ampliar la infraestructura de salud pública en Nicaragua para atender inicialmente a pacientes con COVID-19, posteriormente para brindar servicios especializados en enfermedades respiratorias y otras, así como para brindar consultas externas de oncología. Se construirán seis hospitales modulares de acero preindustrializado y prediseñado y cinco, en cinco ciudades del país con capacidad de 378 camas y su respectivo equipamiento. En adición, se construirá una consulta externa de oncológica en el Hospital Berta Calderón de Managua con capacidad de 30 camas, además de su respectivo equipamiento. La construcción y equipamiento en los hospitales son los siguientes, construcción y equipamiento modular industrializado en el Hospital Alemán Nicaragüense, Managua, para tratar a pacientes con COVID-19. Dos, construcción y equipamiento modular industrializado en el Hospital Manolo Morales, para tratar pacientes con COVID-19. Tres, construcción y equipamiento modular industrializado en el Hospital Humberto Alvarado Masaya, para tratar a pacientes con COVID-19. Cuatro, construcción y equipamiento modular industrializado en el Hospital César Amador Molina, en Matagalpa. Cinco, construcción y equipamiento modular industrializado en el Hospital San Juan de Río Estelí. Seis, construcción y equipamiento modular industrializado en el Hospital La Asunción Huigal Pachontales. Siete, construcción y equipamiento de consulta oncológica externa en el Hospital Berta Calderón. Ocho, equipamiento del nuevo laboratorio epidemiológico de Estelí. El monto total es de 114 millones 585 mil 913 dólares. Este tipo de financiamiento se debe alabar, por un lado, ¿verdad? Aunque vengo a endeudar al país, por otro lado, porque se trata realmente de una urgencia nacional a la que no nos oponemos. Dicho préstamo fue aprobado con 74 votos a favor. Noticias 12, Darlen Tellez. Cambiando totalmente de tema, Nicaragua ha logrado reducir la brecha de género en un 80% según el gobierno de Nicaragua. A nivel internacional, Nicaragua se muestra como uno de los países con destacados avances en materia de reducción de brecha de género. De hecho, el gobierno asegura que en actualidad se ha reducido en 80.9% a nivel mundial. De continuar esta dinámica, en el 2034, Nicaragua cerraría completamente la brecha de género según las proyecciones de autoridades basadas en el Foro Económico Mundial. Otro de los avances que fueron destacados por la embajadora de Nicaragua en Rusia fue la reforma a la ley contra crímenes atroces que castiga severamente a los autores y penaliza con prisión a cadena perpetua a quienes cometan delitos tipificados como crímenes de odio, crueles, aberrantes, inhumanos, humillantes y denigrantes. Destacan que la alta participación de la mujer en estos espacios ha contribuido a que se cumpla con objetivos de una supuesta política nacional de género. Sin embargo, desde organizaciones defensoras de derechos humanos hay otra perspectiva de esta temática. Estas estadísticas que el gobierno hoy en día publica pues distan mucho de la realidad. En primer lugar, por mencionarte la problemática de la violencia contra las mujeres que ayudaría mucho a superar las brechas de género en nuestro país es una realidad que cobra la vida en nuestro país de más de 80 mujeres en el año, 90 mujeres en el año asesinadas brutalmente por personas cercanas a ellas o por particulares y en un país con poca desigualdad de género, con muchos avances realmente la violencia contra la mujer pues no estaría tan palpable en nuestra realidad como la sentimos actualmente. Mucho se ha hablado que Nicaragua tiene una ley de igualdad de derechos y de oportunidades y que obliga a los partidos políticos a que inscriban pero en un contexto en el que actualmente nos encontramos es más allá de las cifras, más allá de la estadística que las mujeres que han optado a cargos públicos realmente respondan a las necesidades de las mujeres y en la realidad nuestra es que han respondido a los intereses del sistema patriarcal que hay en nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.